Colombia chiquita, sí señor, Peñón de los Baños, hoy agradeciendo la invitación de los 15 de Cuernavaca que en esta noche ya se encuentran disfrutando, sí señor, no querían lona los jóvenes, decían que no iban a llover que no iba a llover, pero bueno, al fin y al cabo se decidieron por contratar la lona y qué bueno que en esta noche van a tener pues un evento, sí señor, con más probabilidades de que se lleve a cabo con más probabilidades de que se pueda realizar en esta noche vamos a, en esta ocasión, vamos a arrancarnos con el primero de los grandes éxitos de la música del gigante de los soninos en México, Sonido Cóndor hoy, ¿a quién se lo dejamos? Se lo dejamos para toda la banda que hoy en esta ocasión está disfrutando ya al combate y ritmo del gigante de los soninos en México, Sonido Cóndor se lo voy a dedicar para toda la banda 15 de Cuernavaca, hoy en esta noche se lo voy a dedicar, cómo no, para toda la gente que hoy está presente en esta ocasión vámonos Ricky, esta noche el gigante de los soninos en México y damos la más cordial bienvenida a Juanito Alimaya, hoy y toda la comitiva que viene directamente desde el barrio de Tuluquita La Bella, de donde Tacubita La Bella, sí señor, Tacuba, ahora que Toluca, Tacubita La Bella, sí señor y la colonia mensil esa noche presente, vamos a arrancarnos, dice Asira, ahí va, ahí va, ahí va esa noche gigante de los sonidos en México, ahí va, cautiva de la selva, como se llama esa noche gigante de los sonidos en México, hoy, vámonos Ricky, cautiva de la selva, cautiva de la selva. Se llama cautiva de la selva, cautiva de la selva, así es que estamos esa noche iniciando hoy, ese es el gigante de los sonidos en México, sonido cóndor, damos la más cordial de todas las bienvenidas, esa noche su nombre cautiva de la selva, esa noche el gigante de los sonidos en México, hoy, saludo especial para toda la banda que hoy ya se encuentra presente, así es que vamos a darle la más cordial bienvenida a toda la gente que hoy viene de diferentes lugares del Distrito Federal, sí señor, diferentes lugares del Estado de México y a toda la banda que hoy está presente aquí en el Peñón de los Baños, 15 de Cuernavaca, hoy de fiesta, su baile tradicional, esa noche con la presencia, la participación de el gigante de los sonidos en México, así es que vámonos a bailar, esto va dejado para toda la banda que hoy en esta ocasión se encuentran presentes, nos vamos, su nombre, ahí va, cautiva de la selva, se llama cautiva de la selva, Súbele y va de la selva 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 Súbele